¡Ya voy, Dina! Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. Quiere relevar a Joel y Tommy. Qué bueno que nos asignó juntas. Esta ruta te gustará. ¡Hola, chicas! ¡Dina! ¡Buenos días! Cuando digas vamos a una tina. Te hago todo lo que quieras. ¡Los meteré! ¡Gracias! Bien. Continuamos por aquí. Cogramos un pancito. ¡Oh! Yo tengo pancito y dije... No, ahorita que voy a empezar el directo... Me cojo un pancito por si me hable y no lo traje. ¿Este quién es? ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. ¡Gracias! El Tellez. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, Shimmer! ¿Shimmer? ¿Qué clase de nombre es ese? Mira quienes decidieron unirse. Sí, sí, sí. Una para ti. Listo. Riflecito. Y uno para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótenlo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. Papi, a mí nada me supera. Soy el T-S-O-90. El T-S. Fotogramas perdidos. Me dice aquí que he perdido un tal de fotogramas. Podrías confirmar, Demo, si todo se ha visto bien. Por favor. Vale, listo. Entonces todo, nada, esto perfecto. Él lo ve, si hay sus cosas. Bien. ¿Esto qué es? Vamos en un dormitorio. Ah, bueno, bueno. Si eso es tolerable, pues todo perfecto. ¿Y esta quién es? ¿Qué huevo? Nada, tiene papá y todo. Es que cada detalle es un visaje. ¿Un visaje? ¿Qué huevo? Gracias. Qué brazotes. ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando. Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Ay, sí, parece piona. Unos brazotes. ¿Ahora soy esta nena? Olí. Vamos, pues. Vente caliente, chiquita. ¿Quieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. A ver, hijo. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? ¿Tú también? Entre más rápido vayamos, más lindo te vuelves. ¿Quieres seguir? ¿Y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí. Sí. No creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro. Seguro que no. En plan... Tutorial. Un poco distraída. Con un personaje distinto. Lo cual me parece un poco desconcertante, pero... Supongo que algo tendrá que ver, ¿no? Este man dibujó... Dibujó un pene en la nieve con orina. Estoy completamente seguro de eso. Por eso está tan emocionado mostrándolo. ¿Qué? No. Ya quisieras. Ah... Gracias. Ya tuve suficiente. Jejeje. ¿No serán las relaciones en el fin del mundo, muchachos? Debe ser revisadoso. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. A ver, guapa. Sin miedo. Mierda. ¡Ay! Oye. Mírame a mí. Abby. Abby. No mires abajo. Vamos, pues. Owen. ¿Tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby. Deja de coquetear. Jejeje. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere este huevón? ¿Será que hay otra especie de nuevo zombie o alguna cosa así? ¡Ah! ¡Nos encontraron! ¿Es esto? Llegamos. Mierda. ¿Es una ciudad? Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y... luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. La cago. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye... No. Nos vemos en la posada. Bueno, estamos frente a lo que parece una... Una amenaza. Haré todo yo sola. Y ya. Quedé un momento quietico porque se fue un poquito el internet. Se cayó. Pero regresó. ¡Listo, pues! ¡Vamos, pues! ¡Allá! Pero evidentemente no es así. A ver... ¿Cómo fue por acá la cosa? Embarazó a Mel. Está sentida. Uy, pues el movimiento del arma no está tan heavy como en el anterior. Yo diría que no. Pero por si las moscas... Mentiras. Solo tenemos cinco balas, muchachos. No podemos darnos el lujo de desperdiciar. Y si se levanta, pues estará lo suficientemente congelado como para no poder moverse bien. Confirman ahí los que estén viendo, por favor, si... Si qué? Si ya volvió a verse bien el juego. No tenga jalones de FPS, por favor. Uy, ¿esto qué es? Esto parece un recoveco. Vamos a ver. Uy, hola. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Ah, pero bien. Solo hay que mantenerlo oprimido. Lo cual me gusta bastante porque... El hecho de oprimir... Enseguido... Me... Me jodía la muñeca. Mejoró. Ah, perfecto. ¡Ah! ¿Cómo fue, papi? Empezamos con el ajadero. ¡Ajá! ¡Ja! 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 A ver, hija, la pistola, la pistola. Esquivar. Ok. ¡Ja! ¡Ja! Papi soy una luchadora, no veo estos brazacos que tengo Uy, la mate, digo la mate Eh, perfecto, ya completamos tres espectadores muchachos Lo cual viene bastante bien Para completar mis misiones Que bien Ah, mierda Tengo que Tengo que Ver mejor En que momento hacer el esquí Otro zombie Como para practicar Ah, por allí, por allí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, le cogimos el tiro muchachos Le cogimos el tiro Equipar botiquín Ah, perfecto Esto sí ya lo sabemos Si no ha cambiado desde la De la entrega anterior a esta No ha cambiado nada, ¿no? Tenemos aquí la pistola Necesito una vista mejor Bien Ah, por aquí Ahora muchachos Para encender tu luz Ok Enciendo mi luz Ahora todo me llega bien a mi hogar Uh, perfecto Continuamos Tum, tum, tum Ah, balas Qué bien Yo soy adicto a las balas Adicto A matar Eh, miramos por aquí Algunos Algunas gente que me conoce Dirá que yo estoy loco Pero no muchachos Yo solo me meto mucho en el personaje Loco no estoy Uh, perfecto Es una mala idea, Abby Pero que te cagas, Abby Es una mala idea, pero Oli Ah, saqué la linterna Ya Bien Eh, qué pena Tenía que matarte Besito de buenas noches Bien, continuamos Eh, miramos por aquí A ver qué pasa Tum, 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 tum A ver, ¿cómo fue, babás? ¿Puedo continuar por aquí? Voy a dejar de estar Alguna gente dirá que está loco Ah, sí, sí, sí Es la que me conoce Los que no, pues Y por aquí Eh, perfecto Por aquí Uy, 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 uy Los lugares están bien escondidillos, ¿no? Y le toca a uno Pensarlo bien Eso me gusta, eso me gusta Para escuchar Ok Y presiona Triángulo para agarrarlos Bien Vamos moviéndonos Despacio Muchachos Hola Acá sinclosamente Oh, sí Sí, muere Muere Oh, qué bien Ahí Perfecto Munición Excelente Excelente Podemos bajar por allí Perfecto Tenemos aquí un caballito Y vamos a lutear Muchachos El luteo Es importante En este juego Pero como Mantenerse con vida Por aquí no hay mucho Por aquí no hay nada Por aquí hay menos Por aquí no hay mucho Ah, aquí hay balas Perfecto Perfectísimo Bien El internet ya está bien Voy a dejar de mirar hacia allá Y Continuamos Oh, qué bien Hola A ver, practiquemos Practiquemos Oh, qué bien Como salpica esa sangre En la pantalla Qué bien Así es como se hace Balas, balas, balas Bien Gaste una bala Recupido una bala Perfecto Vamos por aquí Vamos por acá Pocoroco Bien Continuamos Muchachos Mierda Me perdí Me perdí Tranquila Yo soy una brújula andante Me llaman el Tellus Brújula andante Mira Mierda ¿Qué? ¿Me jodas? Uy, ese sistema de combate Está una machela Quítate Quítate el perro Toma lo tuyo Toma lo tuyo Muy bien Hijo de madre Creo que prefiero matar gente Así que Que a balas Qué emoción Dios mío Era todo lo que esperaba Y más Y perfecto Miramos para aquí Si podemos subir No, no podemos subir Ah, si me acerco aquí Y le doy a la X Se cubre Hay otro monstruo ahí Bueno, vamos a tratar de matarlo sigilosamente Amigo ¿Tienes frío? Vente de una bacho Vente de una bacho Vente de una bacho Por favor que sea Listo, bien Vamos a pasar por aquí El camino te lo buscas tú sola Guau Y pensé que estarán unas runas Nórdicas Y iba a decir ¿Esto qué es? ¿Hellblade? ¿Hellblade? ¿Referencias a futuros juegos? Quién sabe Pues si yo supiera Guapa te diría Pero sé lo mismo Que tu hija mía Ah Nos está siguiendo A nosotros ¿No? A Eli A Dina Y a mis hijos de puta Yo te sigo guapa Voy detrás de ti No creas que te estoy mirando Extrañas estar con él? Pero sí ¿Con Jesse? No Hace mucho tiempo que están juntos Mira Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero estábamos juntos por inercia Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé No me parecía La verdad Nunca me hablaste de Kat Sí, porque No hay mucho que decir Solo Tenía la impresión De que no te caía bien No me cae ni bien Ni mal En realidad Bien Creo que es una artista talentosa Ya empieza a gustarme tu tatuaje Muy noble de tu parte Creo que no era la indicada para ti Interesante Allá sí Muy bien Bueno, al parecer Somos bisexuales O pansexuales No sabría decirlo Vamos a ver qué pasa por aquí ¿Me vas a mostrar tus senos? ¿En serio? ¿Para eso me trajiste aquí? Nada es tan espectacular Bueno, si me lo dices así Nada es tan espectacular Operados Tigres Venimos por aquí Y a ver qué pasa Gracias por ver qué pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video